A administrar una tercera dosis de inmunizante contra el coronavirus es una decisión controvertida, pero que ha servido como medida de prevención ante la llegada de las variantes del virus. Mientras algunos países no logran aún ser suministrados con la vacuna o apenas despegan en sus jornadas de vacunación, hay regiones que ya empiezan a aplicar una tercera dosis contra la COVID-19 y Uruguay, en América Latina, es una de ellas. En torno al 70% de la población de Uruguay ya fue inmunizada contra el COVID-19, pero la mayoría recibió la vacuna CoronaVac, considerada menos efectiva para reducir los contagios. Por eso, desde el lunes, el país comenzó a aplicar una dosis de refuerzo de Pfizer a quienes hayan recibido el inmunizante chino. Aunque no hay estudios sobre esta combinación, expertos locales la consideran segura y necesaria ante la amenaza de la variante Delta. Más contagiosa. Uruguay es el tercer país de América Latina en reforzar una vacuna de virus inactivado como la de Sinovac, con una dosis de ARN mensajero como la de Pfizer, después de Chile y República Dominicana. No, estaba nerviosa por la mezcla de vacunas y además esta tiene más efectos adversos, según dice la Pfizer. A pesar de las dudas de los tres y medio millones de uruguayos, un tercio ya se registró para vacunarse con la dosis de Pfizer, tras haber recibido las dos inyecciones del laboratorio chino Sinovac. Sabemos que ese virus Delta anda por ahí circulando y si bien con toda la información que tenemos que sabemos que baja un poco la inmunidad, es importante dar la tercera dosis. Así que me siento feliz de ser parte de este proceso de poner mi granito de arena en esto de la pandemia. El gobierno estima que esta semana el país logrará la tan deseada inmunidad de rebaño, cuando alcance el 70% de su población completamente vacunada. El objetivo del refuerzo es aprovechar que todavía no hay circulación comunitaria de Delta para construir un muro de protección inmunológica. Los índices de inmunización han tenido un efecto positivo y desde junio han caído los números de contagios, muertes e internaciones por COVID. El sábado 7 de agosto fue el primer día de 2021 sin fallecimientos por el virus. El gobierno anunció la semana pasada la reapertura gradual de fronteras, la habilitación de fiestas con baile y el regreso del fútbol con público, en un intento por retomar algo parecido a la vieja normalidad.